Buenas noches, localidades agotadas. Acá está en la revista una foto suya. Por acá, por favor. Por favor, síganme. ¿Cómo le va? ¡Mierda, mierda, mierda! Para hoy está esto, ¿eh? En unas horas está seca. Ay, el partido te queda divino. El lacio no se usa más, querida, mirate. Vení, vení que te pongo la peluca. El espectáculo atroz de este naufragio lo he dispuesto yo. Vamos, chico, vamos, vamos, prevenido que empezamos. Hoy que se le estrenó parrilla a la salida. Hacemos bajita, ¿eh? ¿Qué tanto preguntar? Si me escaso, no me escaso. Si quiero, no quiero a otro. Si Dominito Funes es un buen padrino, no lo es. Si es rico o es pobre. ¿Desde cuándo tanta intimidad? Felipa es una mujer humilde, una mujer enamorada. También es terca, pero más que nada, Felipa es una mujer fiel a sí misma. Y por eso, negándose a la humillación reservada para las de su clase, tomará una decisión que le cambiará la vida. Aunque escrita a mediados del siglo pasado, en Pájaro de Barro, el dramaturgo argentino Samuel Eichelbaum parece hablarle más al público de hoy que al de su tiempo. Porque cuenta la transformación de una mujer cuya dignidad emociona, conmueve y nos enseña. La acción de Pájaro de Barro transcurre en un ámbito rural todavía no afectado por el éxodo hacia la ciudad. Y la puesta en escena, con un tratamiento absolutamente contemporáneo, homenajea al cine argentino de principios del siglo XX. Usted me tomó porque yo me dejé tomar. De verdad, sí. ¿Para qué tanto cuidado? Está bien, pero yo no quiero líos. Necesito tranquilidad. No creas tú que a mí me faltan ganas. Quisiera decir tantas cosas sobre Juan Antonio. Para prevenirte, ¿sabes? Eres tan moza y te veo tan enamorada que me da pena. Como no tenéis nada que hacer, pensáis en cosas que os pierden. Me gustó mucho la cosa amorosa con la otra. Sí, es una niña. Ella no le presenta ningún peligro. Bárbaro, perfecto. Cuando leí Pájaro de Barro, de Samuel Eichelmann, lo primero que me sorprendió fue que lo leí en una tarde. En general, leer teatro en una tarde es muy difícil. Ahí me di cuenta de que había algo en esa obra que podía funcionar, seguramente con el público, porque no era una obra con un nivel de complejidad que solamente las personas que nos interesan determinadas cuestiones del teatro la pueden leer a esa velocidad. ¿Adelante? ¡Eh! ¡Pase usted! ¡Buen día, señora! ¡Buenos días! ¿Me han dicho que acaso necesito una piona? ¿Piona no, mujer? Lo ha dicho usted mal. Lo que Bucu usa en la cocinera. ¡Ay, miento! Me estoy hinchando como el pavo. Ni la Bucu ni el cocinera lo que necesito. Pero no sé yo que lo haya conversado con nadie. ¡Ay! ¡No soy tan lengua larga! ¡Ja, ja, ja! ¡Me habías dicho piona! ¡Mira lo que andaba precisando! ¡No, no! Ni se me ha pasado con la imaginación. Lo segundo es el modo en que el autor trata el tema de la mujer en esa época. O sea, eso fue claramente sorprendente. No lo esperaba. Pero que él en 1940, siendo hombre, pudiera escribir un personaje femenino como Felipa, la protagonista de esta obra, era impensable. El texto en ese nivel tiene una actualidad enorme. Además de todo lo demás que tiene porque el hombre escribía muy bien. O sea, es literatura en serio la de Hichelbaum. Pero, por otra parte, este tema fue conmovedor. La verdad, me conmovió la obra de principio al final. Les gusta un hombre y nada las detienen nadie. Ni padre, ni hijo, ni moral, ni honradez, ni nada. No las detienen a sus como lobas detrás de la presa. Si de verdad usted necesita trabajar, pues que la ofende. Perdóneme usted. Lo que pasa es que yo tengo en casa un hombre joven, mi hijo, que me lleva dando tantos disgustos con la mujer. Más que disgustos, pena. A él no las apetece tanto como ellas a él. Vamos un poquito antes de no se afane usted. Tiene que haber una cosa de indiferencia. O sea, no se afane usted. Pa, 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 pa. Ahí me pongo loco. Y te pones a hacer otra cosa. Perfecto, perfecto, perfecto. Porque vos tenés que hacer un tránsito ahí. Sí, sí. O sea, dale tiempo para que haga. Totalmente. Totalmente. Y de repente. Totalmente de acuerdo. Bueno, de la obra, lo primero que me impresionó es la actualidad. Y sobre todo, cuando es un gran autor, la obra tiene una música en su letra. Para mí es como una… como si hubiera notas. Y me parece que siempre para mí es más fácil actuar cuando hay un gran autor que cuando no lo hay. Y bueno, mi personaje me enamoró. Porque es esta española que hace tiempo que vive acá y que tiene esos prejuicios. Y además esa amorosidad también. Por ese hombre me desesperan mis años y me duelen las arrugas de la cara como heridas en carne viva. No me hable usted de amor. Pero no se puede querer a un solo hombre. ¿Qué? ¿Cómo poder? Se puede, sí. Porque son muchas a querer a mi hijo. Y como él no quiere a ninguna mujer, no quiere ninguna, pues se da a todas. Y lo siguen como una imagen. Dios quiere que no sea usted una más. Bueno, yo soy su madre y le digo que ninguna mujer debe quererlo porque su castigo es que él no quiere ninguna. Lo primero que me llamó la atención del material, en principio, es la cantidad de texto. Tiene mucho texto, es una obra larga. Pero también creo algo de la característica del personaje, en particular de Felipa, que es en particular mi personaje. Y del personaje también un poco de Doña Pilar, digamos. Tanto el de Felipa como el de Doña Pilar tienen un peso que es realmente interesante para lo que era la época, ¿no? Para el 1940, donde la mujer tenía un rol muy específico y no podía salirse de ahí. Y me parece que las voces que aparecen, en particular de ellas dos, fue una de las cosas que más me llamó la atención. Ay, muchas gracias, señora. ¿Y por qué llora usted ahora? Dígame lo que le ocurre. Hable usted. Hablando se alivia una, se lo dice usted en una charlarana. Ni te contenta, señora. Eso me place. Una persona que llora de alegría por haber encontrado trabajo. Tiene que ser buena. Me gustó la primer desconfianza esta de ahora. Me gusta también que vayas percibiendo cosas. Hubo un momento cuando hablás de la mujer que pensé, te da un poco de celos las chicas también. Jóvenes, puede ser. Ya sé lo que me dicen cuando hablan de amor, ¿no? Estar con el hombre. La frase estar con el hombre es hacer el amor con el hombre, ¿no? Claro, ¿no? Pero como riste, como una complicidad con la otra mujer. Con ella. Cierta picardía de Pilar estoy buscando, ¿no? Ah, perfecto. Me parece que van bien, ¿no? ¿Vos qué? ¿Cómo te sentiste? Bien, mejor. Se va enganchando, ¿viste? Y va como un predicador. A mí me interesa mucho el teatro y muchos aspectos diversos del teatro. Bueno, el periférico de objetos fue un periodo fundamental. Fueron 18 años de mi vida. Es una referencia siempre cuando trabajo. Sobre todo en la relación objeto-imagen-texto-actuación. Todos esos elementos problematizados se van a ver en toda obra que yo haga, aun cuando sea una obra que esté basada en un texto. Esta mirada está presente. Ahora la obra mía es distinta, es ecléctica. Siempre con una mirada de tratar a ver por dónde perturbo, modifico a corto, debato. Bueno, esta puesta de pájaro de barro también tiene algunos pensamientos de puesta en escena contemporánea que interviene en el texto. Yo lo que quería era, primero, tomar algo de él, como habíamos quedado. Esta, por ejemplo, lo entrañable, la palabra entrañable es de él. Sin amor no se va a ninguna parte también. Eso qué lindo, sin amor no se va a ninguna parte. Sí, los actores amamos entrañablemente al teatro y sin amor no se va a ninguna parte. Por eso nos adaptamos muy rápidamente a todo lo que nos pide la escena. Truco. Porque lo que yo quiero es que llegue francamente faltándote algo, ¿entendés? O sea, hacer francamente que te tenés que terminar de poner algo o sacar algo. Y puede ser ese sacar algo cuando, después que nos adaptamos a lo que nos pide la escena, suponete que te quedó algo de nuevo, sale un compañero y se lo das. O sea, quiero decir, lo hacemos a la situación. Es como, lo quiero legalizar esto de que hay doble personaje. Casa de Doña Pilar Rivera, madre de Juan Antonio. Hacelo, hacelo. Casa de Doña Pilar Rivera, ¿sí? Sí, pero ahí sí. Porque si no, no tiene... Yo solo decía Doña Pilar Rivera. Sí, pero... Dale. No sé, en Argentina no nos damos cuenta en español. No, sí. Dale, dale, dale. Casa de Doña Pilar Rivera. Bueno, no hace falta tanto, tío. Sí, es un montón, es un montón, es un montón. Va. Casa de Doña Pilar Rivera, madre de Juan Antonio. Podés estar enojado, ¿entendés? Sí. O sea, quiero decir, buscate una... Sí. Como si llegás acomodándote y... Sí, me gusta más por ahí. Claro. Y bueno, salís con esta frase, ¿por qué acepto hacer esto? ¿No? Como, porque amo al teatro. Bueno, yo pienso que la puesta en escena de Pájaro de Barro, lo que tiene así como marca de agua de Ana Alvarado, fundamentalmente, es un personaje que yo cruzo durante toda la escena, que es un narrador y que dice las didascalias de Eichelbaum, las constituye, las vuelve personaje. Y además interviene en la escena, acompaña, apoya, irrumpe, y es un mecanismo de distanciamiento en algún punto. O sea, tratar de que la ficción ocurra de todos modos, pero periódicamente, en lugar de intervenir un oscuro y un código más del teatro de ficción exclusivamente, aparece algo disruptivo que hace que el público tenga que escuchar eso y salir de la situación anterior. Los actores amamos entrañablemente el teatro, y sin amor no se va a ninguna parte. Por eso nos adaptamos a todos los que impide el escenario. Me parece que esta obra, muchas personas pueden motivarse a lo que es el teatro. Hay un gran autor, una gran directora, una gran protagonista, entonces me parece que vos asistís al teatro. Y eso no se da siempre, no se da siempre porque esto es una profesión, un oficio que tenés que hacer distintos trabajos y eso también me enamoró. Vine a verlo, estar cerca de usted. No hay consecuencias que valgan. Ya sé que ha sido solo una cosa del momento. La tirasó, ¿recuerda? Ya ves que lo sé muy bien. No debe enojarse conmigo. No debe enojarse conmigo. Como si no nos conociéramos. Digo como si no nos conociéramos y parece que nos conociéramos cuando en realidad no nos conocemos. Así que a no cargosear, a no recordar. ¿Para qué aclara tanto? Hola, soy Mónica de peluquería y en esta sección lo que hacemos es preparar a los actores en maquillaje y peinado y colocar pelucas y postizos. Y también lo fabricamos. ¿Un más largo? Sí, como el otro día. Si tuviese trabajado solo, yo podría decirle... Como que vos estés cerca de la cara de ella. Ah, bueno. Me estaba sentí para acá. No, 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 no. Pero soy demasiado soberbia para que me tengan lástima. Y muy poquita cosa para hacer lo que yo quisiera. La obra, o sea, es como... Decidimos trabajar desde ahí, desde ese lugar. También, justamente, como H. M. Bowne es un autor que ha estado muy ligado al cine nacional, ¿no? Hacer también como un pasaje de todo ese periodo del cine blanco y negro al Technicolor. Entonces, cada ambiente está teñido por la mirada de las protagonistas. En el prólogo, en su relación amorosa, realmente está bañado por una luz de luna, ¿no? Y son las sombras que dejan descubrir a esos cuerpos. Todo un trasfondo de blanco y negro muy fuerte y expresionista para marcar su hogar muy, tremendamente humilde. Más allá de que también H. M. Bowne tenía una cuestión social muy grande en su escritura, ¿no? Es remarcar un poco eso. Un poquito más abajo, ¿no? Un poquito más abajo, Marco. ¿Se puede más abajo? ¿El 90? ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Ahí está perfecto. Y para mí, hay dos cosas que tienen que subir. Anotalo, Juan. Que la cortina y el trasto ventana tienen que subir juntos. Ella necesitaba una escena dinámica. Entonces, a través de estas tecnologías, o sea, lo puede tener perfectamente, ¿no? Que puede ayudar a contar un poco ese mundo que habitan estos personajes. El espectador puede ver perfectamente esos cambios, o sea, y sobre en dónde está apoyada. No hay un momento de engañar al espectador con una escenografía ilusionista. Pero sí poderlo meter dentro de una magia teatral que a veces nos suena como, nos perfuma a los cinematográficos. Invertí los dos cables de UTP. Mi nombre es Iván Grigorev. Yo estoy al frente de la sección grabación y video acá en el Teatro Regio. Nos dedicamos a hacer todo lo que sea sonido y video de los espectáculos. Lo que hacemos es ambientar musicalmente, agregarle efectos de sonido y, como en este caso, poner los videos o poner las ambientaciones escénicas que nos trae el escenógrafo o el realizador de video. Las dos son simpáticas y buenas voces, vayanos a ver. Adelantate, Felipe. Ahí está. Estamos muy sincronizados con luces en este caso. En esta obra es muy importante que vayamos juntos con los cambios de luces, que las luces no opaquen la proyección. Y trabajamos, además, sincronizados con la gente de maquinaria. Es un trabajo, realmente un trabajo en equipo. Cada cambio de este espectáculo es un trabajo en equipo donde se mueve mucha gente que no se ve, pero que está trabajando para que algo suceda en el escenario. Casa de Doña Pilar Rivera, madre de Juan Antonio. Patio de una pequeña casa en las afueras de una ciudad chica. Aforo, el saguá, con la puerta de calle pintada de verde y el piso de baldosas colorado. Puertas iguales a derecha e izquierda que dan acceso a otras habitaciones. Dentro del patio, lateral izquierdo, la cocina amplia, que se supone da paredes por medio con otra habitación. A la derecha, una especie de galpón de madera y chapas de zinc, con techo a dos aguas y claraboya. Los hombres disponen de nosotras a su antojo. El gallo será muy gallo, pero la gallina es la de los huevos. Si no le diéramos importancia a esto que ha pasado entre nosotros, que por otro lado no hay por qué darle importancia porque no tiene la más mínima importancia, pero aún sin darle importancia, Pancho Ramos se te aparecería en la memoria para recordarte todo lo bueno que vos le ha dado o que él te ha dado esta noche. ¿Y para qué? Es verdad. ¿No es mejor pensar que todo esto ha sido una mentira? ¿Pensar que nada de esto ha ocurrido realmente sin saber vos quién soy yo? Y yo, bueno, ya habito que ni siquiera he querido saber tu nombre. Para mí, Felipa es un personaje que pisa fuerte, digamos, y que está muy plantada en su decir y en las decisiones que va tomando. Que creo que es un descubrimiento y a la vez algo que yo encontré como dificultad, que se empieza como a soltar, que lo pude ver a través de las funciones. Que es algo de que, si bien ella tiene como un objetivo muy claro y pisa fuerte, tiene la posibilidad dentro de eso de estar un poco más suelta. Y como de empezar a percibir o a vivir las situaciones que vive con un poco más de libertad. Ninguna mujer podría jamás torcer el camino de mi vida. La mujer en mi vida nunca va a tener más importancia que una tira de asado. Por muy sabrosa que sea, por muy jugosa que esté, no puede sino satisfacer el apetito del momento. Mirá, la mujer ve. Con estas manos hace las caras del barro. Yo no he conocido más hombres. Si pensás que he conocido a muchas mujeres, no pretenderás hacerme creer eso. Yo no quiero que usted crea. Usted me pregunta y yo le contesto. Veo que ya ha empezado a fastidiarte. No, no se vaya, no me fastidia. Lo que es muy interesante es también ver que se está hablando en esta obra de una mujer de origen muy humilde, que toma decisiones muy potentes a pesar de ese origen. En todas las luchas de las mujeres hay que tener en cuenta también esta situación. Las luchas no son lo mismo. Si uno es de una condición social humilde, pobre, la capacidad de decidir que tiene es menor. Entonces, no porque no tenga inteligencia sino porque no puede. Y bueno, Felipa hace caso omiso de eso y va con todo en direcciones inesperadas. Y es sorprendente porque no va a ningún lugar común tampoco. Como que las luchas a veces se vuelven lugares comunes. ¿No te gustaría casarte con mi novio? ¿Cómo decís? Te pregunto si no te gustaría casarte con mi novio. ¿Estás chacoteando, Felipa? Nada de chacota. Pero si no lo conozco. ¿Vos nunca has pensado en tener pionas a quienes mandar? ¿En tener almacenero, frutero, panadero, que te traigan todo lo que tus ganas quieran? Y una casa con muebles grandes y muchos cubiertos y vasos y tenedores, cuchillos, platos y muchos vestidos bien lindos guardados en el armario. De hecho, el público la para a Lucía en la puerta. Y le habla. Le habla de... ¿Pero a vos te parece que está bien lo que hiciste? ¿No es un capricho las señoras en la puerta? O sea, provoca una serie de emociones y de cuestiones muy interesantes con el público. ¿Acaso Dios no me ha dado nada a mí para quererme y respetarme yo misma? Yo digo que sí. Que sí. Que Dios me ha dado voluntad para respetarme. Aunque sea una piona. Nada más que una piona. En particular, lo que mucho me pregunta la gente, que yo creo que está bien que pase, porque bueno, es un tema que está muy en auge. El tema de la maternidad deseada, del decidir sobre el cuerpo de cada une, que tiene que ver con... Bueno, pero entonces elijo de quién es. Y algo que a mí siempre me gusta preguntarle a la gente es, ¿y vos de quién crees que es? Llegará el día en que usted sabrá todo lo que le ha pasado a su madre. Y entonces, tal vez comprenda como yo, que da lo mismo llevar un apellido que otro, cuando se ha nacido con el alma de paloma o de oveja. Un, dos, tres, dos, tres, cuatro. Perfecto. Es así. Marita y vos se van para este lado. Sí. Vamos todos para adelante. Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos para abajo. Un, dos, tres, cuatro. Y ahora para atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Tunja feliz. Que los Tunja diga. Que los Tunja más viejo. Que los Tunja me muerdo. Gracias. 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 Gracias.